Hola mis cuponeras bellas, bienvenida a mi canal. Si son nuevas, bienvenida a Excited for Coupons, la habla Yasmín y aquellas que ya están suscritas. Gracias por su apoyo, por ver mis videos también en español. Quiero mostrarles a ustedes el circular de CVS que comienza mayo 17. No sé si es algo que estoy notando, pero no estoy viendo la misma cantidad de ofertas. No sé si es por lo que todos estamos pasando, pero con todo eso pude conseguir buenas ofertas. En total pude, le voy a mostrar 12 ofertas en total y 5 de ellas son gratis. Si tengan que tener en consideración que aquellas que son gratis, si incluyes CRT. CRT son los cupones que imprimes en la máquina roja. Eso ayuda a que el total sea mucho mejor, pero también si no tienen mucho de esos CRT, tengan en mente que CVS me gusta que tiene el club de belleza, donde si compras 30 de club, aquellos que cualifican al club de belleza, recibes gratis ECVs de 3 dólares y muchos de estos productos cualifican. Pueden esperar algunos de esos ECVs gratis. Vamos a comenzar. La lista imprimible para hacerlo más fácil, va a estar el link, el enlace va a estar en la parte de abajo, los va a llevar a mi página. Mi página está funcionando mucho mejor y ahí lo van a poder imprimir sin ningún problema. Vamos a comenzar. Esta oferta se la quise mostrar, ya que yo la había hecho creo que dos meses atrás. Esta marca futuro, como pueden ver, la oferta era parecida. Lo único que la oferta me salió a mí gratis porque había reembolso de Checkout 51. Yo verifique y hasta ahora no están dando reembolso, pero con todo eso van a ver que 1,99 es tremenda oferta. Este es la marca futuro. Aquí necesitan comprar uno de cada uno, ya que el cupón uno lo imprime de la página directamente y el cupón tiene límite de uno por día. El cupón uno aplica a Comfort Support y el otro va a ser a Compression. Por eso van a ver uno de cada uno para así puedan usar ambos cupones. Compran uno de cada uno, como pueden ver, llega a los 30.98. Usen dos cupones que te va a descontar 5 de cada uno de estos productos y si tienen el CRT que te descuentan 7, yo creo que yo recibí ese CRT porque yo compré este producto en el pasado, solo por eso lo vi en mi cuenta. Si tienen ese CRT, entonces vienen pagando más que 13.98. Recuerden que van a recibir 10 al final de su recibo, haciéndolo 3 dólares y 98 centavos por ambos. Como pueden ver, originalmente eran 31 dólares y por 4 dólares es tremenda oferta. Son productos que pueden usar para el futuro si lo necesitan. Como pueden ver, son bien costosos. Si no tienen el CRT, entonces va a ser 5 dólares y 49 centavos cada uno. Como pueden ver en la foto, también incluye los productos Boost. No incluí Boost ya que no vi ningún CRT para ese, pero si lo veo el domingo, pues entonces tendría también buena oferta combinar uno con el otro. También, este es el primer producto gratis. Como les dije, les quiero mencionar productos gratis. Van a haber 5 en este video, en este circular. Y este es el primero. El primero, Espa Chic Disposable. Son las rasuradoras que las pueden botar. Estas van a estar en especial por 5.99. Y como pueden ver, incluye Xtreme. También incluye Skintimate. Lo que van a hacer, van a comprar 3 por 5.99. Ya que la oferta es, necesitan comprar 3 para recibir los 5 de ECB. Y adicional, te está dejando saber que vamos a recibir cupones este domingo de 3 dólares. Pero lo malo es que estos cupones tienen el límite de 2. ¿Qué hacemos? Vamos a usar 2 de esos cupones que llegan en el librito de SmartSource de este domingo. Vamos a 2 de ese, que va a descontar 3. Y entonces vamos a buscar nuestra aplicación de CVS en nuestra cuenta de CVS. Y seleccionan como lo pueden ver aquí. Este dice Skintimate o Chic Disposable. Chic de 3 dólares. Y este expirá en mayo 23. Aprovechen 2 que llegan del librito y 1 de la aplicación de CVS. Entonces también lo pueden pariar con otro CRT de Chic Extreme Disposable. Verifiquen si tienen este CRT. CRT es el cupón que imprime la máquina roja. Yo he visto este, como pueden ver, también he visto otro que dicen 4 al comprar 2 Skintimate. Verifiquen si ustedes tienen, si le imprimió uno, si lo tienen en su cuenta, si lo tienen en la aplicación. Si lo tienen, pues entonces aprovechen. Así pagan $4.97. Me encanta cuando yo pago esa cantidad, ya que casi siempre tengo ECBs de 5 dólares. Así solamente pago eso y solamente pago el tax. So paguen $4.97. Usen, van a recibir 5 de ECBs haciéndolo totalmente gratis. So vamos a hablar de otra oferta. Y esta oferta, como pueden ver, va a ser un poquito diferente. Este es Pantene y Head & Shoulders. Y aquí dice que necesitas comprar 15 para recibir los 5 de ECB. Como pueden ver, ambos te van a dar más que $12. So lo que yo hice fue, la mejor oferta que yo vi es comprando 3, que son 3 por 12. Y entonces al comprar individual, te va a salir a $4.79 los productos de cabellos de Pantene. Esto lo pueden hacer digital, lo pueden hacer en la computadora, lo pueden comprar en línea, ya que el cupón es digital. Aquí pueden ver el cupón que te va a descontar 4 al comprar 3. Adicional, no sé si ustedes tienen este CRT que te descontan 4 al comprar 14 productos Pantene. Yo lo he visto también que dice Pantene in Head & Shoulders. Entonces, si tienen este CRT con este cupón, pues entonces pagan $8.79. Van a recibir 5 de ECB haciendo los $0.95 cada uno, que es tremenda oferta. Ya que recuerdan, aquí ya estamos más de la mitad. Si ustedes acumulan $30 en productos de belleza, recuerden que van a recibir gratis los $3 de ECB, de Beauty ECB. En la parte de abajo, ten pendiente, porque si ustedes no tienen el CRT, casi siempre me gusta dejarles saber cuál va a ser el precio final si no tienen el CRT. Así ustedes determinan si esta va a ser una buena compra, un buen producto, buena oferta para ustedes. Entonces, vamos a continuar. Huggies, Pull-Ups, tremenda oferta. Ya la hemos visto ya dos. Esta va a ser la segunda semana que lo veo. Yo creo que esta va a ser la tremenda semana para poderlos comprar y guardarlo. Así lo tienen disponible. Va a estar en especial 2x20. Al comprar 20 recibe 5 de ECB. Yo vi estos cupones imprimibles que te descuentan 2. Y como pueden ver, dice Any Package, cualquier Pull-Ups, Training, Pads. Y te dice que lo puedes usar para 6 o menos. Como pueden ver aquí, tienen 20. O pueden usar ese cupón. So impriman 2. Como pueden ver aquí, no estoy incluyendo ningún CRT porque no lo vi en mi tarjeta. Pero si ustedes lo ven en su cuenta, pues entonces van a ahorrar mucho, mucho más. So paguen 16 dólares si no tienen CRT. Van a recibir 5 de ECB al final de su recibo. Pero entonces verifiquen su aplicación de iBora. iBora es una aplicación en el celular que te reembolsa dinero. Si ustedes son nuevos a iBora y les interesa, ellos te reembolsan por ciertos productos que van a estar activos dependiendo en la semana. Aquí está mi código. Así ustedes se pueden registrar. Y usando mi código, pues casi siempre ellos están dando 5 dólares de incentivo solamente por registrarte por primera vez. So si usas mi código y es tu primera vez, ya sabes que vas a recibir un incentivo. Como les dije, casi siempre varía. Pero hasta ahora he visto que son 5 dólares. Y adicional, verifiquen la sección que dice bebé. Y entonces seleccionelo. Cuando estén en la tienda, abran la aplicación de iBora. Escaneen el producto. Así les deja saber si el producto que ustedes van a comprar cualifica. Así no tienen ninguna sorpresa. Ustedes entonces envían su recibo a iBora. Escanean el recibo. Escanean el producto. Y entonces van a ver que le van a reembolsar los 3 dólares por cada pull-ups que ustedes compren. En este caso va a ser 6 dólares que le va a reembolsar. Tremenda, tremenda oferta. Pero como les dije, verifiquen el producto con la aplicación en la tienda. Entonces su precio final va a ser de 5 dólares por ambos. Pero si ustedes tienen un CRT, pues entonces va a ser mucho, mucho más barato. De verdad, tremenda oferta. Aquí tenemos otro producto gratis. Como les dije, tengo 5 que les voy a mostrar. Este es Nivea, pero también tienen que estar pendientes si está incluido. Porque en el circular dice Selected. Quiere decir, solo ciertos productos de Nivea, Body Wash y las cremas, los aceites. Son los que van a estar en oferta. No sé si este cualifica para la oferta, pero si cualifica. Compren 2 por 4.99 cada uno. Entonces usen el cupón que nos llegó el librito de SmartSource de Mayo 10. Yo de verdad no fui a cuponear ni fui y se me olvidó hasta comprar el librito de cupones. A lo mejor lo voy a ordenar en línea porque sí quiero aprovechar esta oferta. Pero si ustedes lo recibieron, va a estar el librito de SmartSource de Mayo 10. Donde te va a descontar 3 al comprar 2. Vi que el cupón aplica para Body Wash y hay otro para crema. Y entonces si tienen este CRT, que te descuentan 2 en productos Nivea. Como pueden ver en este es crema. O productos labial. Labial lo pueden usar. Así pagan 4.98. Pero recuerden que van a recibir 5 de ECB haciéndolo gratis. Tremenda oferta. Y si no tienen el CRT, entonces va a ser 99 centavos cada uno. Y sí cualifica para el Club de Belleza ya que es crema. Otra oferta que les quiero mostrar. Este es variando dos diferentes ofertas. Van a ver que Hopelands es una oferta donde tú compras 2 por 7. Y L'Oreal, el Vive, compra 2 por 8. Ahí acumularon 15 dólares. No tenemos cupones de L'Oreal. Pero vamos a esperar estos domingos porque en ocasiones he visto que nos sorprenden el domingo. Y hay algunas veces cupones imprimibles. Si tenemos cupones imprimibles, sería tremendo. Pero hasta ahora, el único cupón que he visto que viene del librito de RetailMeNot es de Hope Blends de 4 dólares. Si tienen este CRT donde te descuentan 3 al comprar 12. También he visto 3 al comprar 15. En productos para el cabello lo pueden usar. Así pagan 8 dólares. Van a recibir en total 1 dólar al comprar 2 de Hope Blends. Y entonces van a recibir 4 al comprar 2 de L'Oreal. Entonces su precio final va a ser 75 centavos cada uno. Pero recuerden que ya aquí están ya a la mitad para acumular los 30 dólares de belleza. Y si no tienen el CRT, pues entonces va a ser 1 dólar y 50 centavos cada uno. Otra tremenda oferta, este normalmente yo no lo muestro porque casi siempre lo he visto que es bien caro. Pero en este caso es tremenda oferta por 1.50 cada uno. Y como pueden ver, al comprar 2 va a ser a 17. Y eso es en especial. Entonces compren 2 y esperamos cupones este domingo en el Retail Minar. Que te descuentan 5 al comprar 2. Y después yo vi este CRT que me descuentan 5. Mi esposo llegó a escanear una de las tarjetas. Pero después los cupones faltan. Después dije, habían otros cupones que no imprimieron. Entonces tenemos que, cuando vayamos a comprar, entonces aprovechamos a escanear la tarjeta otra vez. Y vi que este, lo recibimos de L'Oreal Excellence, Preference y Feria Hair Color. Es tinte para el cabello. O sea, si tienen este, aprovechen esta oferta. Paguen 7, pero van a recibir 4 de Easy B haciéndolo 1 dólar y 50 centavos cada uno. Otra oferta que les quiero mostrar es las cremas Eucerin. Como saben, son bien caras, pero son tremendas también. Necesitan comprar 20 para recibir 10 de Easy B. Y hay unos cupones. Hay un cupón que recibimos en Smart Source de Mayo 10. Casi siempre todos los recibimos. Pero también hay un cupón que si tú te registras y entonces envías tu información del cupón a Facebook. Creo que tienen Twitter o a tu correo electrónico de otro familiar. Pues entonces en vez del cupón de ser de 3 dólares de valor, pues entonces el cupón cambia a 3 dólares y 50 centavos de valor por registrarte y compartir ese cupón. Entonces si puedes imprimir ese y registrarte, entonces el cupón va a ser de 3 dólares y 50 centavos cada uno. Y entonces después usen este CRT, si se lo tienen, que te descuentan 3 al comprar 10 en crema. Entonces ahí vienes pagando 10.38, pero vas a recibir 10 haciéndolo 19 centavos cada uno. ¿Quién diría 19 centavos por una crema? Por eso me gusta cuponial. Pero si les voy a decir que tengan en cuenta que muchas veces los cupones especifican los tamaños. Este no vi que decía que tenía que ser 16 onzas, sino creo que dice 8 onzas. Y en este caso ambos cualifican. También verifiquen también que los precios cambian o son diferentes por región o por tienda. Este les quiero mostrar Rimmel Cosmetics. Son los cosméticos marca Rimmel. Pero semanas atrás teníamos diferentes cupones para imprimir. Si se lo había compartido a ustedes, habían 3. Habían para la cara, creo que era para los labios y para los ojos. El único que queda todavía disponible para imprimir es de los ojos. Entonces si a ese le interesa, va a estar debajo de este video. No se lo pierdan de imprimir ya que los otros ya se agotaron. Pero si tienen el cupón de SmartSource de abril 19, pues entonces compren una base por $5.79 y compren un robol por $6.29. Así acumularon los $12 ya que necesitan comprar $12 para recibir los 6 de ECB para los productos Rimmel. Usen 2 de ese cupón que les mencioné y este CRT. Este CRT si ustedes lo tienen, les voy a mostrar diferentes ofertas para cosméticos. Así ustedes escogen cuál va a ser la mejor oferta para ustedes. Paguen $5.08. Van a recibir 6, haciéndolo gratis con $0.92 cada uno. Pero como les dije, les voy a estar mostrando otras ofertas. Otra oferta o otra idea es CoverGirl. En este caso compren el lápiz para las cejas. Y entonces el polvo para la cara. Ahí tienen los $14.98. Entonces usen 2 cupones de SmartSource de mayo 10. Pero verifiquen su cuenta de CVS. Por si acaso tienen estos cupones disponibles también en su cuenta. Usen el CRT que les mencioné. Paguen $5.98. Pero van a recibir 6, haciéndolo gratis. Pero recuerden que los precios si son diferentes. Y a lo mejor acumulen los $15. Dependiendo cuál va a ser el precio del polvo en su tienda. Y la otra oferta que les quiero mostrar de cosméticos usando ese mismo CRT. Es para Maybelline. En este caso compren un rubor de Fit Me. Y entonces la mascara que está a $6.99. Su total va a ser $12.98. Van a usar 2 cupones que recibimos SmartSource de mayo 3. Uno te va a descontar 2 para mascara. Y el otro te va a descontar 2 para productos Fit Me. Y entonces verifiquen su aplicación de CVS. Yo vi este que dice mascara. Que me descuentan $1. Y dice app. Y entonces el CRT que les mencioné. Así pagan $4.98. Reciben $5. Haciéndolo gratis. Como les dije. Les iba a mencionar varios productos gratis. Y el último que les quiero mencionar. Es porque. El papel de toilet ha sido difícil de conseguir. Y esta marca ha sido bien difícil. Yo verlo en mi área. Cada vez que veo una oferta. Quiero comprarlo. Pero cuando voy no tienen más ninguno. Entonces quise mostrárselo a ustedes. Por si acaso ustedes lo necesitan. Y si lo ven en su tienda. Entonces pueden aprovechar esta oferta. Como pueden ver. El precio regular lo he visto a $11.79. Como este es el Mega Charming Essentials. Y este trae 12 rollos. O sea trae bastante. Va a estar en especial por $9.99. Pero necesitas comprar dos. Para recibir los cinco de ECB. Entonces ahí acumulaste los $20. No hay ningún otro cupón hasta ahora. Solamente hay uno nada más en la cuenta. En tu aplicación de CVS. O un cupón digital de $1. Paguen $18.98. Reciban $5. Haciendo los $6.99. Normalmente me gusta que sea mucho mejor. La cantidad total. Pero como les dije. Es algo esencial. Es algo que no se ve mucho. Es algo que yo hasta aún. Yo estoy casi bien low. Necesito verdad. Comprar más papel de toilet. Pero como les dije. Algunos veces veo los especiales. Y después cuando voy a la tienda. No lo tienen disponible. Si tengan en mente. Que el especial incluye. El Charming Essentials. Que trae los 12 rollos. Pero también tienen el Charming Ultra. Que trae 8 Mega Rolls. Que trae los rollos. Mega y trae 8. Entonces ahí pueden ver. Que hay dos opciones. Para este circular. Y entonces si lo consiguen. Va a estar a $6.99 cada uno. Aquí les quise mostrar. Todas las mejores ofertas. Si les gustó el video. Les gusta como les traigo las ofertas. Les gusta que si. También incluyo la lista. Y son nuevos. Y han visto mis videos. Si no se han suscrito. Les invito a que se suscriban. Mandándole al botoncito. Así no se pierden. Otros de mis videos. Gracias por ver este video. Por tu apoyo. Entonces los cupones imprimibles. Van a estar en la parte de abajo. La lista de ofertas. Que es la lista para imprimir. Y la aplicación de reembolso. Que les mencioné. Todo va a estar en la parte de abajo. Gracias por su apoyo. Por ver este video. Hasta el próximo video. Bye. Gracias por ver este video.